Bueno, Abril, ¿sos la única que ha tenido la precaución de venir con el banquito? Sí, porque desde temprano no sabía que me podía esperar. ¿Vos sos hincha independiente o venís a comprar entradas para los hinchas de la casa? No, no, full hincha independiente, sí. ¿Quién te hizo independiente? Mi papá, sí, desde siempre. Yo, mi papá, mi hermano, así que a comprar entradas para todos. Bueno, se hizo esperar la llegada de Independiente, hacía mucho tiempo que no pasaba por San Juan. Sí, sí, teníamos ganas ya de que venga. Bueno, ¿cuántas entradas te vas a llevar ahora? Tres, tres nomás, justito. Bueno, la llegada de Matías Jiménez, del San Juanino, ¿estás al tanto? ¿Que haya un San Juanino es algo bueno? Hasta ahí, no es la gran cosa, pero... Pero bueno, hay que ilusionarse. Sí, por supuesto. ¿Desde qué hora esperando para poder comprar la entradita? De las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana. ¿Quién te hizo hincha independiente a vos? Mi viejo y mi abuelo. ¿Cómo te llamás? Te tendrías que llamar Ricardo, por ejemplo. Agustín. Bueno, está bien. Se hizo esperar que llegara Independiente, hacía mucho tiempo que no pasaba por San Juan. Varios años ya. ¿Siempre que viene, te hace el esfuerzo de comprar la entrada y ir a verlo? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Vas con...? Acá puedo meter la pata. ¿Vas con tu viejo? Con mi viejo, eh. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Bien, a ver. Ustedes dos se van a hacer famosos hoy. Porque por llegar primero van a ser famosos. ¿Desde qué hora esperando? Desde las 7, 7 y 4, ahí. ¿Los dos son Independientes? Sí. De chiquito. De chiquito. ¿Y quién? No sé, ¿son familiares? ¿Qué son ustedes? Hermano. Hermano, hermano. Bien, ¿y quién los hizo Independiente ustedes? Yo, más porque por mi papá y mi hermano, que son de Independiente y me gustó y me hice Independiente. O sea, ¿vos le inculcaste? Claro, yo le dije, etc. yo. ¿Vos? Venime con el novio que quieras, pero vos sos Independiente. Si eres Racing, afuera. Listo, ya está aclarada. O sea, que el novio que tenés ahora le va a tener que decir que no vaya. Bueno, chicos, van los dos, vienen a comprarle también de paso al papá. Sí. Sí. Tengo entrada. ¿Son de viajar a veces a ver a Independiente? Digo, qué sé, a veces cuando viene a Mendoza a jugar con Godicruz o... No, de acá no. Muchos no salimos de San Juan. Se hizo esperar, varios años, esperando que llegara Independiente. Sí. Bastante. Bueno, ¿y qué les parece la llegada de este San Juanino de Matías Jiménez al rojo? ¿Los ilusiona? Digo, porque acá en San Martín mostró que por lo menos tiene capacidad de hacer goles. Sí, lo vemos. Ojalá que le vaya bien y que es una gran promesa para el club.